Con una alianza público-privada entre el Grupo Éxito EPS Sura, Gobernación de Antioquia y el municipio de Envigado, se da la apertura del nuevo Centro de Vacunación Multivehicular, donde se tendrá un espacio para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las personas que están afiliadas a la EPS Sura, respetando las etapas de priorización establecidas a nivel nacional. Una muy buena noticia para Antioquia y para el país. Envigado sigue siendo punta de lanza en el plan de vacunación, no solamente en el área metropolitana, sino en todo nuestro departamento. Se pueden vacunar desde su vehículo, sea carro, moto, bicicleta o patineta. La logística está plenamente organizada. Vamos hacia adelante, ni un paso atrás y de esta salimos juntos. En este Centro de Vacunación Multivehicular, ubicado en el sótano 2 del Centro Comercial Viva Envigado, ingreso por la calle 32B Sur, el usuario de la EPS Sura deberá autoagendarse de manera virtual a través del micrositio de COVID-19 www.epssura.com en la sección de vacunación. Allí deberá ingresar sus datos y escoger el horario que más se ajuste a sus necesidades. Las personas que reserven su cita deben estar priorizados en el portal Mi Vacuna y únicamente deberán asistir el día y a la hora agendada.